Tu proyecto de vida se requiere actualizar, compartir, experimentar y avanzar cada día. Y en ese proceso te acompañamos a seguir cumpliendo tus metas. Tenemos un amplio portafolio de especializaciones, maestrías y doctorados. Conoce nuestra oferta académica en www.unicauca.edu.co-posgrados. Podrás inscribirte hasta el 30 de diciembre de 2020 y aportar a la construcción de un mundo mejor. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad del Cauca, 193 años.